Que a veces, cuando se va esa persona, lo único que quedan son los recuerdos Y con el tiempo se lo lleva el viento Hoy tu nombre cuesta pronunciarlo Y antes lo decía todo el tiempo Y yo no sé muy bien si te he olvidado A veces se enredan los recuerdos Y aunque he puesto el corazón en otras manos No son las tuyas, me cuesta tanto contigo Sin miedo a la mitad del alma, yo trato de recuperarla Y créeme, y así vuelvo a caer contigo Difícil se me ha hecho amarlo Me fuiste demasiado tarde y me quedé Atada a lo que fuimos alguna vez Hoy al fin encuentro entre sus besos Todo lo que yo buscaba en ti Mi libreto se lee tan perfecto Pero porque no es suficiente para mí Y aunque he puesto el corazón en otras manos No son las tuyas, no son las tuyas Que fuimos alguna vez Contigo se me dio la mitad del alma, yo trato de recuperarla Y créeme, y así vuelvo a caer contigo Y así vuelvo a caer contigo Difícil se me ha hecho amarlo Te fuiste demasiado tarde y me quedé Atada a lo que fuimos alguna vez Y ha demasiado tarde